Estamos por salir a la cancha, este es el jugador, enfrente tenemos el Gran Rex, claro, está miles de personas y está el técnico, Carlos Salado Bilardo. ¿Qué le decís? ¿Hacés cuenta? Concentrate bien, sale, miles de personas, está nervioso, él está por salir, tiene que cantar, es importante, la gente vino de lejos, vino de lejos. La verdad que me hizo poner nerviosos. Vinieron de lejos, basta. Mirá, hoy sabés, tenés que meterle el grado, vos sabés que hoy te jugás, es tu noche, es tu noche, es una noche más, lo tenés que meter, lo tenés que meter, lo tenés que meter, lo tenés que meter, lo tenés que meter. Pero acordate, te jugás la parada, te jugás la parada, jugátela toda, jugátela toda que te va bien. Vamos, le vamos, le vamos, le vamos, le vamos, bien, Carlos, gracias, Carlos.